Tienes la posibilidad de aprobar un proyecto que solucione buena parte de los problemas de educación de la Argentina. Iría a un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones. Y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación y que aquellas personas que tienen bajos recursos no estén condenados al adoctrinamiento de las instituciones públicas. Básicamente los vouchers lo que hace es reparte dinero para que vos lo puedas aplicar en la educación y vos vas a la institución que vos quieras, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. ¿Y el voucher es para todos o solamente para los que no tienen? Para todos. Mi ley a mí no me va a correr. Yo hace 40 años que hago política y sigo siendo de clase negra. Y vengo luchando contra la corrupción. Él no ha luchado nunca contra la corrupción. En especial los políticos. Por lo tanto, desde el bloque de la libertad avanza vamos a rechazar esta basura de consenso. Así que a mí, el loco desquiciado dice, a mí no me va a correr. No hay afiches, nada de publicidad de mi ley. ¿Existirá mi ley acá en Jujuy? Pienso que sí, ¿no? Pero bueno, capaz que no tienen fondos, capaz que no tienen recursos, no sé. Ojalá que sea por ideales, ¿no? No pueda dar porque realmente contaminan la zona.